¡Hola, besties! ¡Qué emoción que estés con nosotros un martes más! Se sabe que los martes en la noche ya son de seis de copas, ¿sí o no? ¡Eh! Sí, así que qué cool que estés acompañándonos un martes más. Va empezando esta temporada y ha estado... ...rudilla. Sí. Así que hoy vamos a intentar... Intentar, porque con nosotros también lo intentamos. Que el tema esté un poco más livianito, va a ser controversial, spicy, como nos gusta. Vamos a hablar de opiniones controversiales, unpopular opinion. Ahorita les cuento un poco de dónde sale como este concepto. Pero antes me presento. Soy María Bolio. Yo soy Fernanda Martín. Yo soy Marisol de la Fuente. Hola, Sunshine. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy Diana Wong. Yo soy Priscila Arias, la fashionista. Y esto es... ¡Seis de copas! ¡Qué desmadre en preparo hoy, eh! Oigan, no sé si ustedes han visto este como trend que se hizo en TikTok de justo unpopular opinion. He visto que también hay otro que creo que es noviembre sin filtro o una cosa así. Y básicamente... Ajá, tiene... Se llama como No Nunes November o algo así. No sé cómo se... No sé cómo se llame bien. Pero bueno, básicamente la idea es que tú subes tus opiniones controversiales. Y pues puedes debatir en los comentarios de forma respetuosa. Por supuesto que en los comentarios los invitamos a que se abra un debate respetuoso, con cariño, con amor. Pero nos gusta... Y está padre no tener siempre las mismas opiniones, ¿no? O sea, poder como debatir en ese aspecto. Así que algo súper padre de este episodio es que la comunidad de Seis de Copas está involucrada. Le subí unas stories pidiéndolos que nos mandaran unas unpopular opinions que tuvieran por ahí. Así que más adelante lo iremos viendo. Tenemos toda nuestra lista. Si les parece, puedo empezar yo con la mía y empezamos. Opiniones no populares, ¿no? Ajá. O sea, no solo controversiales. Puede no ser tan controversial, pero no es tampoco... No, pues el chiste es ese que... ¿Que sea controversial? A debatir. Digo, no. O sea, queremos tener cositas ligeras. No hay niveles fuertes. Pueden ser cosas muy absurdas, pero es controversial porque... La mayoría. Usualmente se divide en dos. No estoy de acuerdo. Yo sí estoy muy de acuerdo. O sea, cuídense en casa porque este puede ser el último episodio. ¿Quién sabe cómo va a terminar, eh? Yo no respondo. Ok, bueno. Yo voy a empezar con esta que dice. El 50-50 en una relación no existe. Nunca realmente es equitativo. Siempre alguna de las dos personas está dando un poco más en algún aspecto. Puede ser hablando económico, hablando emocional. Siento que en todos los aspectos. ¿Qué opinan? O sea, yo es que no... Es que siento que depende de cómo miras el 50, güey. Porque yo sí creo que... Es más, ay, bien cursi. Pero yo creo que no es 50-50, es 100 y 100. Bueno, es que es 50-50 de la relación, pero dentro de ese 50 es el 100 de cada quien. Exacto, exacto. Pero al final, o sea, puede que yo esté dando todo en la parte económica y mi pareja esté dando todo en la parte de cuidado del hogar, ¿sabes? Ok. Y sí es 50-50. Porque creo que las responsabilidades no se miden como en qué es más importante que no. Ya en el tema de la paternidad y la maternidad, ahí sí siento, ahí sí creo que no existe el 50-50. Exacto, no existe. Ahí no existe el 50-50. ¿50 y un 60? Pero en una relación de pareja, sí se puede. Porque a lo mejor tú pones en ese momento, si en ese momento él necesita mucha escucha y él te pone mucha atención o te da mucho entretenimiento y diversión. O sea, siento que no lo puedes medir. Depende de lo que vaya necesitando en el momento. Pero justo siento que al no poder no medir, exactamente ahí se comprueba que el 50-50 no existe. Exacto. Ajá, o sea, no. O sea, por más que alguien ponga el 100% de lo económico y el 100% de la organización y del cuidado del hogar, al final siguen siendo tareas tan diferentes que no aplica. No es medible. No es medible. Lo digo, es 100 y 100. Más que 50-50, es 100 y 100. Es que creo que es justo lo que estás tratando de decir, pero a lo mejor con un concepto de, ay, sí, los dos damos 100 y 100. Porque yo, por ejemplo, sé que te refieres a... Cada quien aporta lo que puede aportar en el momento. Exacto. Pero no necesariamente es un 100 y 100. Porque hay días que tú no vas a estar al 100, tú tienes un 20%. Claro. Y tu pareja, parte de este trabajar en equipo, es un, güey, hoy tienes 20 de pila, yo pongo el 80. Mañana tú tienes 60 de pila, bueno, me toca a mí el 40. ¿Sabes? Hoy los dos tenemos 20. A ver cómo le hacemos. Pues vámonos a descansar también. Ajá. A ver, exactamente. Listo. No, no. Se acabó de lo popular. Exactamente. O sea, no siempre es 50-50 y no hay manera de que lo sea porque nunca va a ser en los mismos aspectos. Incluso en los aspectos en los que te toca, a veces pones de más. A veces puedes tener el 100% de lo mejor lo económico y pones otro cacho más o a lo mejor no alcanzó y pones menos. O sea, siento que no siempre estás 50-50, güey. Está mega idealizado ese pedo. La verdad es que yo tampoco creo en el concepto de 50-50 porque creo que no hay pareja que viva 50-50. Está muy perro. Está justo como dice Pris. Está muy idealizado. Incluso no es lo mismo a lo mejor que yo pusiera el 100% de lo económico y decir como de no, a ver, es mucho este, no, yo traigo todo el pan a la casa y el dinero, güey. O sea, pues a ti te toca abrazar a los niños y hacer esta. No me digas mamadas, güey. O sea, no. Sí, no. No tiene sentido. El 50-50 no existe, señor. O sea, estamos en el mismo canal todas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, empezamos por el paríquico. No sé por qué siento que entendieron que yo no. Es que empezaste diciendo, sí, el 50-50. O sea, pero yo me refería al 100 y 100. Todos ponen lo que tienen. No, sí, estamos en el mismo. Ajá, no, sí. No creo que demos todos el 100 y el 100. Exacto. O sea, pero el 100% de mi vida tengo que dividirlo en diferentes porcentajes. No, pero no de tu vida. O sea, me refiero al 100. No es dinámica de pareja. Cuando digo a mi pareja, tampoco a veces tengo el 100% de lo que tengo que aportar. Ni el otro. Aún tu 20, ese día es tu 100. ¿Sí me entiendes? Es lo más que puedes dar en ese momento. 100%. Exacto, sí. O sea, no, eso está muy idealizado. Es que tú eres un mundo muy romántico, güey. Bueno, les dije que quise acabar el episodio y el podcast y el proyecto. Solo eres muy romántica. Y llegamos una. Solo eres muy romántica. Pero yo sí creo que siempre estás haciendo lo mejor que puedes, güey. O sea, sí entiendo, pero no todo el mundo. Nunca te ha pasado que estás en una relación, a mí sí me ha pasado, en donde sientes que tú estás dando y dando y dando y dando y no recibes, recibes, recibes. Pero estoy hablando de cuando ya estás en una pareja. O sea, yo estoy hablando de cuando ya estás en una pareja. Tú estás pensando en tu pareja con Javi. Ajá, o sea, yo estoy pensando en una pareja funcional. No, güey. Obvio no, pues por eso no me quedé, porque yo daba el 100. Exacto. Yo daba lo mejor que podía y el otro daba sus medios. Y todos nos entendimos. Pero entonces ahí no es 50-50, ahí es tu 50, que es tu 100, y a lo mejor esa persona 30, que es su 20. Pero para mí esa relación no funciona. Por eso. Exacto. O sea, estamos en el mismo entendido. Si los dos no están haciendo lo mejor que pueden. ¿Para qué? Si los dos no se están esforzando, aunque su esfuerzo a veces sea no puedo hacer nada. Si los dos no lo están intentando, siento que no funciona. Vete ya, güey. Hablando específicamente del tema económico, cuando hay hijos de por medio, o sea, el 50-50 no jala y no es equitativo, porque la mujer se está echando la chinga de todo el tema de los cambios físicos, del embarazo, del parto, del posparto, de la amamantada, si es que dan leche materna. O sea, todo este proceso sí se va muchísimo más inclinado hacia la mujer. Totalmente. No puedes exigir lo mismo. La maternidad y la paternidad no son iguales. No son iguales. Entonces, no me parece justo que en estos momentos de la vida donde tantas mujeres están en la fuerza laboral, se siga exigiendo que la mujer aporte igual económicamente. Totalmente. Cuando hay hijos de por medio. O sea, no estoy diciendo que no aporte. Y ni siquiera ganamos lo mismo, porque nos pagan mucho menos a las mujeres por el mismo puesto. Tienes que aparte criar a los niños y aparte poner la mitad. O sea, sí, es una balanza y es un tema bien complicado y bien extenso. Y entiendo que cada historia es particular y que muchas veces no es porque quieran, a veces es porque se necesita ambos sueldos, pero sí estamos en una en un momento complicado donde se sigue exigiendo lo mismo de las mujeres cuando ya están en la fuerza laboral a la par. ¿Saben? Claro. O sea, sí es un tema. Sí, no. Totalmente de acuerdo. Sí, ahora, o sea, random. Tengo tres meses saliendo con una persona y ya tuvimos conversaciones acerca de la economía familiar. Ok. Pero justo... Tres meses está bien para tener esas charlas, ¿no? Ay, sí. Yo digo que sí. O sea, yo me sentí muy cómoda para saber a dónde vamos. Es cuando te sientas cómodo, güey. Y ya no tengo tiempo de perder mi tiempo, chica. Entonces, pero justo fue... Y viene de una plática que tuve con mi hermana que hablábamos de cómo se manejaría la economía familiar. Hoy tengo un privilegio hermoso. Genero suficientes ingresos para mantenerme a mí. Pero ¿cómo mantienes esos ingresos? Están embarazada. Pero justo le dije, yo tengo este privilegio que yo trabajo y tengo un trabajo que podría embarazarme y podría seguir generando. Ya aprendimos que no es lo ideal y que pues hay que darse el maternity leave. Pero las mujeres que se dedican al hogar sí deberían, en mi opinión, y maybe esta es una unpopular opinión, pero las mamás sí deberían de recibir un sueldo de mamá. Sí. O sea, ¿está el presupuesto familiar? Que la familia le pague a la mamá. Y a la mamá se le paga su presupuesto, o sea, su sueldo de mamá. Sí, nunca lo había pensado. ¿Para qué? Para que no le tenga que... Ay, mi amor. Para que no sea su papá su pareja. Si no sea su pareja. Sí, está de la vez. Y pueda decirle, ah, pues me voy a hacer las uñas porque quiero. Sí, sí, sí. O sea, y que no tienes que pedir. Oye, amor, ¿me invitas las uñas? Exacto, no. No mames. Que dentro del presupuesto familiar se destinara una cantidad al... Güey, esto es lo que te toca porque estás en la casa. Una vez puse esto en Twitter y se me fue encima. Obvio. Ay, ya los vi haciendo clips de esto. Sí, también ya los vi haciendo el clip. Sí. Sí, vanme inventadas otra vez. Exacto. A ver, ¿quién tiene otra? ¿Quién quiere? Yo justo de lo que decían justo de la fuerza laboral les iba a comentar que el otro día había un video muy interesante de una chica que explicaba que el marketing influencer esto también a lo mejor le suena un poquito de mamadores pero súper me vale verga. El marketing influencer es un campo dominado por mujeres en su mayoría. Ok. Eso estuvo mal dicho. Estuvo redundante. Va de nuevo. El marketing influencer es un campo dominado por mujeres. En su mayoría. Es influencer marketing. Es influencer marketing. Marketing influencer. Al revés. X. El rollo de los influencers vamos de nuevo. Tres, dos. El rollo de los influencers es un campo dominado por mujeres en el que sí recibimos salarios justos. Pensemos en enfermeras, pensemos en maestras que ganan, güey, un respiro de centavo y trabajan muchísimo, güey. Y no se les paga justo. Y no son equiparables por mucho que digan allá afuera de ya estamos en condiciones igualteras. Ni de perro. Claro que no. El nivel, no tenemos un sueldo equitativo entre mujeres y hombres a pesar de estar haciendo la misma cantidad de trabajo o estar en el mismo puesto. En el tema de los influencers, güey, está muy curioso que si hay un atleta, digamos, un futbolista y firma un contrato de 18 millones con Nike, por ejemplo, nadie le cuestiona y es un atleta y se lo merece y son 18 millones y grabó un video. Grabó un video. Es un comercial y le pagan 18 millones y está verguísima y él representa México, güey. Y qué padre y está chingoncísimo. Pero, pero, si una morra influencer firma un contrato con Adidas y le pagan 4 millones, no mames, por un puto video, güey. No, güey, eso está de la verga. Yo también te puedo hacer un video, güey. Qué talento tiene. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. No, güey. Este es el único campo en el que las mujeres sí somos reconocidas tanto en imagen como en salario por la chamba que hacemos, güey. Y siento que de ahí viene mucho de la diferencia del hate que recibimos nosotros, nosotros en especial morras como influencer, lo comentábamos en otros episodios tipo Tami Parra, versus el hate que reciben los vatos, güey. Los vatos no reciben esta clase de señalamientos y de amenazas porque les parece justo, güey, porque ellos sí lo valen. Y en este campo, que es el único que nosotros dominamos, güey, aquí sí hay mucha mierda tirada. O hasta las figuras de la televisión, ¿no? Sí. O sea, las que están en el programa matutino hacen campañas, están en espectaculares y les pagan millones y nadie es como de ¡Ah, vendida! Pues sí, perra. O sea, estás en la publicidad. En realidad sí, güey. Tienes que tragar, porque come. Pero si tú haces una campaña y te ponen un espectacular, que si quieren poner un espectacular de seis de copas se vería fan. Estaría espectagroso. Sí, güey, pero todo es periférico. ¡Ah, qué pendeja! Te vendiste, no sé qué, y tus valores. Sí, ¿cierto? ¿Sabes qué otro campo laboral está dominado por mujeres y se nos paga lo justo? Las redes de mercadeo. Sí. Están hechas para mujeres y para que ganemos ingresos sin discriminación de tus capacidades, de tu nivel socioeconómico, porque no hay un ¡Ah, solo si tienes o eres o... Güey, puedes empezar en cero, cabrón! Y está delicioso esa parte y no necesitas tener un título escolar. Y, güey, vámonos a un ejemplo mucho más fuerte. Hablando de estudios y preparación, que es algo que yo sé que por ahí alguien tiene un popular opinión al respecto. Hablando de estudios y preparación, para ser influencer no necesitas un nivel de estudio, necesitas tener una licenciatura, una maestría, un nada, güey. Es una maravilla, güey. Lo puede hacer cualquier persona con un puto teléfono, porque para eso son las redes sociales, güey, para que todos seamos influencers. Y a la gente le emputa, güey, que no mames, no hace nada, en la universidad y ahí anda ganando lo que se le antoja. ¿Ustedes sabían que para ser presidente tampoco requieres un máximo de estudios? Presidente de la República, mamón. Sí se ha notado. Y se ha visto. Sí siento que se ha notado un poco. Y ahí no hay comentarios. Por favor, alguna de ustedes indíquenme o ustedes en comentarios si han visto algún lugar en el que se quejen acerca de la cantidad de estudios que tiene algún representante. No hay nada, güey. No se menciona porque nos vale verga. Porque les vale verga. Porque el empute es, güey. Siento que chate. Que se gane bien haciendo lo que hacemos. Mamador, hice ocho videos. Estoy bien cansado, güey. Hice ocho videos y estoy bien cansada, güey. Nosotros estamos despiertos hoy desde las putas seis de la mañana. Y a nosotros no nos pagan con los impuestos, güey. Ay, yo sí, cabrón. Es muy duro. Ya vamos a hablar de política. Llevamos 20 minutos de episodio. A lo que me refiero es que no es equiparable el nivel de señalamiento que le hacen a los vatos y a las morras. Sobre todo cuando trabajas en un pedo como el que trabajamos nosotras o en temas como de redes de mercadeo. Yo con la mano aquí. Disculpen. Ahí sí puedo unir mi... Siento que esta temporada ha estado muy enojada. Y yo puedo unirme a mi popular opinión. Ah, pero si quieres comentar. Antes, nada más, iba a decir rápido para cerrar lo de los influencers. Mira, si alguien se queja de un creador de contenido o de lo fácil que es, hágalo usted. Claro. O sea, digo... Aquí hay espacio para todos. Usted tiene un celular con una camarita no tiene que ser muy profesional. Usted puede hacerlo. Si está tan fácil, no sé qué, y hágalo. Claro. Y limpia su cámara. Campañas hay para todos. Inténtelo. Oigan, y pagamos impuestos y entonces... O sea, porque luego dicen como de... Ah, sí. No, güey. Ustedes también... Bueno, bueno. Es un trabajo como cualquier otro. Exacto. Y aquí hay contratos. Como cualquier otro. Formalidad, profesionalismo. Con sus privilegios que también reconocemos, pero güey... Claro. Pero de que hay... La chinga, la chinga. Sí. Oye, a ver. Ahí les va. Y justo es lo que mencionaba Wonga hace ratito. Que yo sí tengo esta unpopular opinion. Opinión controversial. Es la opinión controversial. Siento que no necesariamente necesitas terminar o tener un grado universitario para llegar a ser exitoso. Sí, no. Cero. Y creo que hay mucho... O sea, que hay mucho como tabú al respecto como de güey. Pero es generacional también siento, ¿no? Como de los boomers. Ya no tanto. Ya creo que ya... Pues sí, tal vez por las redes ya no lo vemos tanto. Y después de la carrera, obviamente, güey. Pues hay muchas ingenierías que si no tienes el conocimiento y las... O sea, para ser médico sí estudia, ¿no? O medicina, pues evidentemente no tienes nada. Pero, 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 pero la verdad es que la escuela no es para todos y está bien que no sea para todos. Y con esto no estamos diciendo como de... No vayas tú de 15 a con tu mamá de... Mamá, dijeron las 6 de copas que me salga de la escuela porque la voy a armar. No. No es lo que estamos haciendo, güey. Hay muchos caminos para el éxito. El universitario y el escolar es uno, pero no es el único. Claro. O sea, hay muchas formas en las que puedes alcanzar el éxito y para empezar, ¿cómo lo mides? Exacto. Depende lo que para ti sea éxito. Total. Pero en esa parte creo que sí. Ay, en mi carrera, por ejemplo, cero necesitas tener una... O sea, para ser músico, cero necesitas tener una carrera. O sea, en YouTube aprendes muchísimo. Pero sí necesitas tener formación. Que eso es algo que a mí me gusta. Yo vuelvo con mis redes de mercadeo. Pero ahí hablamos mucho acerca de todo lo que no... Si no estás en donde quieres estar es porque hay algo que todavía no sabes hacer. Y todo se puede aprender. Son habilidades. Una cosa es que nazcas con talento, pero el talento te sirve para un carajo, güey. Si no tienes disciplina y si no tienes hábitos. Y si no desarrollas esas habilidades. Entonces, si tú me tocó... Yo fui maestra de maquillaje profesional por muchos años y me tocaba tener alumnas que no sabían leer, que no sabían escribir, que veían las presentaciones y era un... Güey, pues no sé qué dice. Porque no sabían leer, güey. Y maquillan perro las cabronas. ¿Y qué pasó? No tienen una carrera. A lo mejor no acabaron ni la secundaria, pero buscaron desarrollar otras habilidades que sí les permitió ser exitosas en otras cosas. Es que siento que justo en México no tenemos la cultura de la formación. Más que de la educación, de la formación. Una maestra, por ejemplo, decía en la universidad que... En la universidad? En la prepa. I don't remember. Pero la maestra decía como de, güey, si sus hijos son talentosos en dibujo y pendejos en matemáticas, métanlos a clases de dibujo. Ese es su talento, güey. Ahí está lo mejor de lo que va a vivir, su vocación, lo que quiere hacer, lo que lo va a llevar al éxito, lo que él considera el éxito. Y me hizo mucho sentido, güey, porque yo ya les he contado que yo la prepa la pasé fatal porque tenía dos dedos de inteligencia para todo lo que eran las ciencias exactas. Y la pasé terrible, güey. Pero todo lo que era inglés, historia, español, todo lo de escribir, todo lo de hablar, todo lo de exponer, todo lo de cine, de madre media, de editar, me salía poca madre, güey. Todo eso era muy buena. Todo lo demás, no mames, me atrasó muchísimo en la prepa, la pasé fatal, mi mamá la pasó fatal, pagamos de más. Bueno, pagaste tú. Pero sí, gracias mamá Caro. Y en ese momento nadie se preocupó por como a lo mejor potenciar esas habilidades que yo tenía que yo solita después me encargué de potenciarlas y ahorita estamos en otro sitio en el que me siento muy cómoda, me siento muy contenta, me siento en un buen camino. Antes, güey, desde ver a los niños, ¿cuál es el talento de este güey? El talento de este güey son las matemáticas. Ok, va, es un cursito que te gusta hacer. Y si le gusta. Mira, podemos entrar a algo de actuaría, como ves, jijija, por acá. Y si son otros talentos y son las artes, güey, ¿por qué no trabajarlas y potenciarlas y formarlos en ellas, güey? Eso sería bien importante. Ahorita la escuela de Mauricio, de hecho, su sistema es talent focus. Bien. Entonces es un... No te voy a castigar porque no eres bueno en matemáticas, te voy a ayudar a que aprendas, pero si eres un chingón en básquet, ¡órale! O sea, vamos a darle. ¡Órale! ¡Órale! Me salió... Eso fue súper de señora. No todos tenemos que ser buenos en todo. Y la escuela estaba como un poco enfocada a que todos sean buenos en todo. Y un sistema muy tradicional. Aquí va mi frase favorita. You can't judge a fish by its ability to climb a tree. No puedes juzgar a un pez por su cero habilidad de poder trepar un árbol. O sea, haciendo que eso aplica tanto en tantos aspectos de la vida donde nos quisieron meter a todos en una cajita. Todos tienen que ser buenos en matemáticas cuando está bien saberlas necesarias, pero... Y el autoestima se merma cuando te vives frustrado porque te dijeron toda la vida que eras un pendejo pero no eras un pendejo. Solo no se te dan las matemáticas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Porque se va a hacer pendejo en el área. Levante la mano de aquí quien es pendejo en algún área. Listo. ¿Saben qué? Sí nos debería. Levante la mano aquí ¿Quién ha usado la regla de tres en su vida? Sí, güey. ¿Qué es la regla de tres? Sí, álgebra, chance, no, pero regla de tres. ¿Qué es la regla de tres? Amigos, de hecho... ¿Cómo se dice en inglés la regla de tres? ¿Cómo se dice en inglés? Rule of three. ¿Qué es la regla de tres? No, no, no sé qué es la regla de tres. Algo más en el podcast. Yo soy una mujer de 29 años que no se sabe las tablas, güey. Yo no todas. ¿Qué? ¿De multiplicación? ¿Cuál te sabes? Yo me sé... Uno por uno. Me sé todas menos. La del ocho, la del siete y la del cuatro. Yo te voy a conocer todas. Le preguntaba para saber si estaba pasando la siguiente. Voy a poner a jugar siete loco. Yo jugaba siete loco para chupar. ¿Qué sé? A ver, haz una pregunta random. Cálculo mental. ¿Qué era siete loco? ¿Qué siete loco? Es cuando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el siete no lo dice. Ah, y luego al catorce, veintiuno, veintiuno, veintiuno. Aplauden y se regresa al sentido. Y entonces quien la cague tiene que chupar. Eso no me gusta. ¿Así aprendiste en las matemáticas? O sea, hay distintas estrategias. Pero digamos, o sea, tenía amigos pilas. Güey, a ver, también hablemos de la violencia para aprenderse las tablas. Yo me acuerdo que me mandaron a Toluca con mis tíos a que me aprendieran las tablas. Estuve como una semana y media. Güey, me acuerdo que... Y nos funcionó. ¿Qué pasó? No, güey, me llenaron un cuarto, güey, de estas como pósters grandes de tablas. Y era todo lo que yo veía en todo el día porque solo podía salir a comer y a ir al baño, güey. Tenía que estarlas viendo todo el día. Siento que a ti te las tenían que cantar. A mí me confiamos. Sí, pero a mí me ocurrió, güey. ¿Sabes qué hacía? O sea, me preguntaban las tablas y era como de 7 por 4 y yo, es que no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Y yo, no, es que no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Y yo, es que de verdad no me acuerdo. Y sacaban el cinto, güey, y lo azotaban en la mesa. Ay, no. O sea, muy violento. No me pegaba. Güey, ¿algunas veces fueron a Kumon? Ay, no. Güey, yo amaba. Mi hermana amaba a Kumon y era mi tortura, güey. Yo he visto en TikTok muchísima gente traumada de que, ¿por qué me mandaban a Kumon? Kumon era lo peor, eran hojas y hojas y hojas de cálculo mental. Yo me sentí a Albert Einstein. O sea, era Albert Tom Winks. Me fascinan los números, me gustan muchísimo y sí lo disfrutaba. Yo las tablas de multiplicar las marchaba con mi mamá y yo... Yo tenía un CD de canciones. Ella compraba libretitas de Sudoku. De Sudoku. Ah, el Sudoku es muy... Pero es distinto. No, no, a mí los números me... Los números no me van, güey. Algebra era de mis materias favoritas en la carrera y física. Yo también disfruté. Yo física era mi materia. Me mamaba. Si no me mamaba química. Yo con matemáticas y los números era buena, pero ¿me pueden explicar qué es la tabla del tres? Ok. O la regla del tres. Cuando el tres se multiplica, ¿la tabla del tres? O sea, tres, vamos a... ¿Tres, seis, nueve? ¿Cuál es la regla de tres? Me encantaría explicártela, pero... Si 80 es igual al 100%, el 60, ¿cuánto porcentaje es? Entonces, multiplica 60 por 100 entre 80 y ya te sale qué porcentaje corresponde. esa no me la sé. Ok. Ay, ya vio, vienen las viejas pendejas que son. Pero geometría... Has llegado muy lejos, amiga, así que no. Geometría es física en mis materias favoritas. Es que hace sentido con el punto de un papel la opinión de Fero. O sea, no... Es uno de los caminos de mil que debe de haber. Exacto. No nos la sabemos y llegamos a donde llegamos, Diana. Llegamos a donde llegamos. Y andamos. Todos ustedes tienen licenciatura. Todas. Yo no tengo. Ah, sí es cierto, pero no tiene licenciatura. Ah, sí es cierto. Y me la pelan. Y es una mujer sumamente brillante, güey. Es una empresaria. Porque yo le metí un chingo de galleta a investigar sobre muchas cosas y me juntaba con personas y era muy observadora. Porque muchas de las cosas que sé ahora sobre publicidad y todo, que fue mi carrera, a veces yo me encuentro publicistas que llegan a hacer cosas de influencer marketing y todo, que digo, no mames, que tienes una carrera completada y se te ocurrió eso, marica. No puedes ni hacer un pinche brief bien, que es de primer semestre de publicidad. O no saben que es un brief. O sea, de verdad terrible y más allá de que el que es perico donde quieres ver de chica. Y que nadie te diga lo contrario y que nadie te quiera condicionar a que vas a tener el éxito únicamente a una licenciatura. Eres bueno en algo, solo hay que descubrirlo. ¿Sabes qué? Siento que aún teniendo la licenciatura, o sea, yo estudié comunicación, mi tercera carrera fue, que sí acabé, fue comunicación y hasta el último semestre de nueve semestres me enseñaron algo acerca de las redes sociales porque todo lo demás era de medios tradicionales y nos ponían, teníamos un libro. ¿Pero hace cuánto amiga? Pues hace seis años. Mira María. Hace seis años. O sea, acabé la carrera 2017 porque empecé 2013. O sea, empecé 2009, luego 2000. Empezó varias carreras. Empecé tres veces. Pues ya haciendo cuentas para acordarme cuando acabé yo. O sea, acabé 2017 y hasta el 2017 fue que me metieron algo de redes sociales. Teníamos un librito donde veíamos los precios de cuánto costaba, en qué medio, cada cosa para hacer un comercial. Ojalá no lo hayan actualizado. ¿De qué me hablas? Yo estoy decidido de la comunicación y no vi eso para hacer ejercicio. Desde mil antes debió haber sido tema de redes porque las redes empezaron fuerte ya como 2010. O sea, ya llevó un rato. Cuando yo estaba en la carrera ya había influencers y ya había youtubers y demás. ¿Qué? Tan fuerte como ahorita. Sí, güey. Ya existían los youtubers. Güey, pero llevaban bien poquito. Ya estaba Yuya. Pero llevaba bien poquito. Tengo dos años. No hay forma, güey. Sí, ya estaban Yuya O sea, ya existía por eso, pero llevaban. Nueve, ocho, por ahí. No manches. O sea, pero llevaban. Sí, güey. Sí, obvio, obvio. Cuando yo estaba en la carrera nos sentábamos a ver al whatever, literal. Sí, porque yo a esa edad lo veía. Ajá. Sí, yo también. Y el punto es que pero no se sabía bien el tema del negocio del influencer marketing. No había marketing en redes. No había. A mí tampoco me enseñaron en la carrera. No vi nada digital. O sea, nada. Todo era literal. Es más, hicimos una cámara estenopeica. Ya, sí, que es una lata con la que tomas una foto con la luz del sol. Chíngate esta. Yo también estoy de ciencias de la comunicación, obviamente, y nos hicieron leer la ley de imprenta. Ah, esa fue mi clase. O sea, ese fue todo mi semestre. Leer la ley de imprenta. La maestra fue tres veces. ¿Y qué opinas del artículo 18? Ah, güey, fíjate que sí me parece. Esa es la regla de tres. Güey, no sé, o sea, güey, pinche escuela. Pero bueno, la maestra fue unas tres veces a la clase, güey, los cuatro o cinco meses del semestre fue, aquí está su ley de imprenta, léanla. ¿Cómo crees? Fue tres veces, la medio discutíamos y a fin de, o sea, para finales, fue como de, cada quien preparase una presentación sobre la ley de imprenta. Y pasamos como a hacer eso y eso fue mi clase de periodismo. Qué padre, güey. Qué padre. Todo lo que yo sé de redes sociales, de marketing, de publicidad, de influencers, de todo, 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 todo lo aprendí en mi primer trabajo, mi segundo trabajo y haciendo este pedo. Literal. Y como dice Priscila, observando, güey, fuera de ahí, no más. Y esto es una invitación como mamá de las copas que soy. Si tienes tú 11, 12, 13, 14 años o 40 o 50 o 60, siempre es un buen momento para formarte. Yo lo hablo mucho con Mauricio y le digo, es que a ver, no te tienes que esperar a acabar la prepa, a acabar la carrera, a necesitar el conocimiento para empezarte a formar. Creo que conocimiento básico, todos deberíamos de desarrollar nuestro propio liderazgo. Pónganse a leer acerca de liderazgo, de las leyes del poder. Hay muchos audiolibros gratis en YouTube, los puedes encontrar y ponlo, ponlo. Así como escuchas los podcast, escucha este contenido formativo. Desarrolla y aprende acerca de la inteligencia emocional porque de nada te va a servir cualquiera de los otros tipos de inteligencias, que son siete más o menos si no me equivoco, si no tienes inteligencia emocional. O sea, las personas que tienen liderazgo y que tienen inteligencia emocional la pueden hacer en donde quieran y son habilidades que te van a funcionar en lo que decías hacer. Y hasta para tuyo personal. Sí. A ver, ¿qué otra tienen por ahí? Yo tengo una un popular opinion acerca del poder y se dice muchas veces y por muchos lados y siento que no es un tema, siento que en general en el mundo se dice que las mujeres no deben de estar en el poder porque somos muy hormonales y no vaya a ser que una chispita hormonal vaya a ser que haya una guerra. Si no, medio cólico y tupo. Y el problema es que todas las guerras que ha habido en la historia de la humanidad o desde el registro han sido a cargo y a mando de los hombres. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, no entiendo, no entiendo dónde pueden decir como no, es que las mujeres no son bien pinches hormonales y se juntan, se van a sincronizar y todas van a ser un descargue. Es como, es que no, si te sincronizas, de hecho, si se sincroniza la menstruación y yo siempre era la que me sincronizaba. Si estamos conviviendo nosotras, no es por eso. Si fuéramos un gabinete y nosotras estuviéramos juntas 24-7, sí llegaríamos a pero no, me parece pendejo. Muy pendejo, muy pendejo. ¿Y todavía habrá gente que lo piense? Sí. O sea, es algo que se dice a la fecha. ¿Es que nos hacen, verdad? Mi terapeuta me dijo que los ignore. Ah, y haces bien, güey. O sea, güey, claro que hay gente también muy idiota. sí. Yo siento que uno de los, y eso lo comentaba con Fergay en el circo del voto justamente, uno de los grandes problemas de México, güey, es que no ha dejado de ser conservador y México del 76 y ya no sirve que en 2024 haya tanta gente que quiera seguir teniendo México del 76 porque ya todo mundo avanzó y nosotros no. Ser conservadores no nos ha servido de un pito, güey, y no nos va a servir. O nos sumamos al resto del mundo que son potencias mundiales o seguimos en México del 76 con los mismos pinches pedos que tenemos de toda la vida, güey. Seguimos con este machismo, con estas ideologías pendejas, con temas de que no, 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 la morra en su casa y no, qué puta que abortó y no, o sea, güey, o avanzamos o nos morimos, güey. Es así de sencillo y entre más rápido lo entiendan, mejor vamos a estar. Avancemos entonces, ¿no? A ver, ¿qué otra trae? Ay, yo traigo una muy pendeja. A ver, a ver. Las caricaturas yo creo que fueron creadas muchas de ellas por personas drogadas. Claro. 100%. 100%. Qué chingados con cat dog. ¿Te acuerdas? Un buen día con un guau y un guau, un bebé nos desconcertó, no era un buitre ni un lobo feroz, era un perro gato llamado cat dog, cat dog. Cat dog. Solito en el mundo vive el pobre cat dog. Y María, ¿qué es eso de antaño? Amaba cat dog. Sí sabes qué es, ¿no? Sí. Pero está enfermo, güey. ¿Ustedes de acuerdo eso? O sea, un niño muy creativo, güey, porque yo, yo, no, mames. porque tú estabas estimulada por eso que veías. Roco. A mí me daba pavor ver el inicio de Roco cuando se le salía el cerebro. Se lo comió el perro, ¿se acordaban? Yo era de que, o sea, me tapaba los ojos al principio. El perro se comía el pedacito del cerebro y él... Ay, no. ¿Saben cuál me hace sentir? Castores, cascarrabias. ¿Saben cuál me hace sentir muy incómodo, güey? ¿Cuál? Este... El perro cobarde. Hay monstruos, hay monstruos. no, Ed, Ed y Eddy. Ah, Ed y Eddy. Güey, me hace sentir muy incómoda, güey, muy incómoda. No me gustaba. Pero de hecho, eso salía en las noches porque era como... Y tenía su amigo. No, era caricatura, caricatura, o sea... Pero no era como para adultos. Era Cartoon Network, salía en el 5 y tenían un amigo que se llamaba Tablón. Güey, las caricaturas y yo... Por si tenían duda, no saben. No, güey, a mí no sé que tenía esa serie, esas garotas que se sentían muy incómodas. Es que eran como... Es que exacto, parecían hechas por personas drogadas, güey. Pero yo creo que sí es verdad. Y por eso, pero ¿cómo? ¡Gichas putas madres vergas! Eso va a dar a los ojos de los niños. de acuerdo. Porque esas que... Mírala, son personas drogadas. Mírala. Y los números. Y yo tres por cuatro. Porque hay caricaturas hechas para adultos, ¿no? Como Futurama, Los Simpsons, Daria, que me parecen. Los Simpsons. Horribles. No podría entender. Daria me encantaba en mi adolescencia. De estos monitos que tenían la cabeza redonda y en mi adolescencia. South Park. Yo amaba... South Park también me hacen ser muy incómoda. Pero las de niños. Pero las de los niños. Güey, Bob Esponja. No siento que... Ay, no, 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 no. Amamos Bob Esponja. No te metas con Bob Esponja, tiene un chingo de valores. De hecho, da representatividad a una comunidad olvidada, güey. No está tan loca. ¿Estás bien? Está cute. ¿Estás bien, güey? ¿Qué pasó? Las caricaturas son importantes. Mira, la política da igual. No, güey. O sea, a ver. Pero son conceptos que dices... Hoy hay caricaturas... Pero siento que esa está más inocente. Bob Esponja es muy inocente. Sí, sí. Hay caricaturas que yo vi que no le pondría a mis hijos. Como hay monstruos... Güey, esa sí era de miedito. No sé si se... ¿Cuáles hay monstruos? Sí, me encantaba. Estaban Icky, Ovelina y Crum. Güey, pregúntenme. ¡Wow! Este... Icky era un palo negro con rayitas. Era una casa muy grande. Era de miedo. No, ese es Mansión Foster. Amigos imaginarios. Me encanta. Crum era un, güey... Era un tórax. Solo era un tórax con ojos. No tenía cabeza y solo tenía unos brazos con el que tenía los ojos. Ni idea. Y tenía pelos en las axilas. Ok. Siento que si los dos sí ubico, ¿cuál es? Y este... Y Ovelina era como un monstruito que parecía un vampirín. ¿Y pero qué? Eran monstruos. Pues eran monstruos, güey. Y el tema era que era como medio grotesco y de comer cerebros. Aquí está la imagen. O sea... A ver. Sí, hay cosas... Ah, ya sé cuál es. Pero ese no... Ok. Eso lo hizo alguien drogado. No mames, güey. Eso lo hizo. O sea, no son personajes inocentes que dices... Ah, bueno, es una riquita que vive en su burbuja con su casco. Sí, güey. Y este... Porque cómo sobreviviría una ría bajo el mar. Entonces dices... Bueno, tiene sentido. Un tórax agarrando los ojos con labios azules haciendo... Güey, ese fue un súper... Este salió de un pinche pasón de un güey. ¿Cómo se llama el director mexicano? De un bad trip de ácido. O sea, eso no está cute, aparte. Exacto. Este Alfonso Cuarón. Eso es como de Alfonso Cuarón, ¿no? Bueno, no quiero ofender la obra de Alfonso Cuarón, güey. Ah, bueno, si no me vayan a venir los cineastas. O sea, me refiero porque me recordó al del... Es Guillermo del Toro, ¿no? Ah, Guillermo del Toro. Ah, Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Yo cuando me vi de Alfonso Cuarón. Bueno, y ahora dicen que hay muy buenas caricaturas para niños como la doctora Rachel o la maestra Rachel. Es Rachel. Ajá, que dicen que es muy buena para los niños. Pero no es caricatura, es bella. No, es como la tía Cositas. Y está también... Bluey. Bluey. Ay, Bluey es Luis. Un beso a Ricardo y a Bluey. ¿Qué? Ricardo sabe quién es. Ricardo tiene una sobrinita que es muy fan de Bluey. Ah. Y siempre nos compartimos... Bueno, él me comparte videítos de él y su prometida de Bluey haciendo linda, güey. Es muy terno. Se le pegó lo que le tana de saludar, ¿ya viste? Yo a Maximiliano le pongo canciones de Bluey. Yo lo he visto mientras él está dormido para ver qué trata. No, no se lo pongo porque ahorita no ve pantallas porque está muy bebé. No es necesario. Pero... Pero las cancioncitas... Pero la... Mom. Dad. Dicen que tiene muy buenos episodios. Bluey. Es que siento que han visto TikToks eso porque es un audio que está como... Bueno, a lo mejor y solamente yo porque veo contenido de mamá. Pocoyo. Pocoyo también es una buena... Pero Pocoyo era muy berrinchudo. O sea, yo se lo puse a Mauricio y a mí de repente era como... Puta madre, pinches congelo, ¿por qué está haciendo pedo? Igual que Peppa Pig. Peppa Pig es nefasta, güey. Igual que... Ay, Masha y el oso. Masha y el oso también. Masha es... Sí. Es una niña berrinchuda que violenta muchísimo al oso. Peppa Pig le pegaba a sus papás, güey. ¿Así? Sí, en un episodio. Y luego... ¡La odio a mi mamá! O sea... Y Bluey no. Hay otro... Se supone que tiene muy buenos mensajes y... Ajá, que sí hay un fondo psicológico atrás del desarrollo de esa caricatura. Y tiene el... Hay una caricatura que se llama Coco Melon que es igual como... Súper controversial. Pero es muy controversial porque justo ninguna de las escenas y de los cambios duran más de un segundo. Entonces, el tema es que mantiene a los niños... Se vuelve adictivo. No creo que es uno, literal. O sea, es de que uno ya cambió. Uno ya cambió. Entonces, eso hace que tengan los niños 100% focus en él. Y por eso lo quieren ver porque están sobreestimulados y están todo el tiempo... O sea, es cambio, cambio, imagen, imagen, cambio, movimiento. No, creo que... Cambio, 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 cambio. Por eso funciona TikTok mucho también, güey. Porque es esta arte de sobreestimularlo. Es una sobreestimulación. Sí, pero obviamente no es lo mismo con el cerebro de un bebé o de un chiquitín que no tiene el cerebro todavía desarrollado. Como lo sorprendes después también. Ajá. Entonces, por eso dicen que Bluey, aquí dándole la mayor publicidad a Bluey, está bien porque dura como 7 segundos cada cambio. ¿Te imaginen que Bluey nos buscará? O sea, para aparecer en un plebio. Ay, qué padre. Tengo una duda rápida. Tú que estás ahorita muy informada en el asunto. ¿A qué... ¿Cuántos meses recomiendan que tengan pantallas? Hasta los dos años. Ok. O sea, porque no se desarrolla bien el frontal cortex. A los dos años ¿lo puedes entrar a ver una peli o a los dos años... Empezar. O sea, pueden... A los dos años ya le puedo poner Breaking Bad o... O sea, se supone... O sea, ponte tú. Se supone que, por un lado... Esto también es un... Un gran tema controversial y un popular opinion. El tema de las pantallas. Siento que hay un... La gente está muy al extremo. Cero pantallas o todo el tiempo pantallas y que los niños traigan su iPad aquí pegada en los ojos o el celular. Y creo que también puedo entender a las mamás que dicen le voy a poner pantalla un rato para poder hacer mis cosas si no tienen ayuda. I get it. O sea, 100% entiendo y no lo juzgo. Pero por otro lado están todos los estudios científicos donde se comprueba que esta sobreestimulación hace que no se desarrolle bien el frontal cortex, el córtex frontal. Y hace que la reacción se vuelven muy impulsivos y cuando les quitas este estímulo, pues los niños se vuelven mucho más explosivos, berrinchudos y también se vuelven más conflictivos y que también no ponen atención tan fácil. Necesitas tenerlos con esta sobreestimulación. O sea, también es un tema donde a lo mejor en vez de ponerles el iPad, ponerles la tele y un poquito más lejos si es que necesitas ese tiempo de ayuda de que a lo mejor y tú descanses 10 minutos o que tengas que hacer cosas de la casa, ¿no? O sea, buscar esta mezcla y tratar de extenderlo pues lo más cercano a los dos años. Pero también dos años es un chingo de tiempo. Sí, sin hacerlos. Ajá. Yo tengo una que me gustaría decirla. A ver. Ir al cine es una actividad sumamente íntima, güey. Ah, cabrón. No me refiero a que cogen en el cine. ¿Qué haces en el cine, güey? Luego les cuento. No, güey, me refiero a que hay mucho. A mí me ha tocado vatos, generalmente, la verdad, que son como de primera cita que vamos, ¿por qué no vamos a ver tal película? Y a mí ir al cine con alguien me parece una actividad como sumamente íntima, güey. O sea, es estar en silencio junto a alguien. Respirando. Compartiendo una comida viendo una película. Sí, está raro. O sea, güey, es una actividad muy íntima que requiere como un nivel más como de sentirte cómoda con la otra persona. Es una pésima first date. Totalmente. Por favor, no hagan eso, güey. Me parece nefasto. ¿Qué conoces de la persona? Ajá, exacto. ¿Qué no se supone que vamos a platicar, güey? Invítame un cafecito, una charita, un algo, güey, para que pueda saber si me gustas. 100%. O sea, pero ir al cine me parece algo muy íntimo, muy personal. Me parece menos personal coger. Ya. Pues cada quien, ¿no? Sí, o sea. Tu escala moral está curiosa. Hay que hacer una regla de tres. Es que siento que la actividad física vigorosa, o sea, es como que, pues, o sea, güey, a veces puede suceder de que, ah, mira, nos vimos, nos gustamos. Venga, vámonos y hasta luego. E ir al cine, güey, pues requiere como un nivel de comodidad. ¿Ustedes han ido en silencio en el coche con alguien? Sí. Güey, es súper raro. Cuando no te sientes cómoda con la persona es como, ah, ¿qué digo? Y a ti te, a mí, yo respiro seguido. Este, y te iba a preguntar que si tú aquí en Querétaro respiras bien. Porque ves que en Ciudad de México no se respira bien. O sea, güey, es raro. ¿Por qué irías a estar sentada con alguien así? Güey, justo el otro día tuve esta conversación con una chava y su perspectiva era como en las first dates sí o sí. O sea, es más de que por favor, hombres, llévenos a hacer algo interactivo. Llévenos a escalar, a los go-karts, a blablabla. O sea, como todos este tipo de citas. Y la verdad, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Cero. Porque siento que, a ver, sí está cool, vamos a escalar. O sea, qué padre. Pero al igual que en el cine, güey, a lo mejor no tienes que estar en silencio todo el tiempo, pero no llegas a conocer a la persona. Yo sí soy partidaria, güey, de dates en donde te puedas sentar a platicar con la persona. O sea, a lo mejor y dices, o sea, no sé, siento que la otra parte sería, qué hueva que todas las dates sea ir por un café. Va, ok, y propon otra actividad. No sé, vamos a hacer un picnic o vamos a hacer cualquier otra cosa. Pero la primera? Ajá. No, de primera no. No, todavía el picnic sí, güey, porque te sientas a platicar. Por eso, güey. No, de primera es calar o así. Solo no aventarte a, o sea, hagamos una actividad en la que ambos vamos a estar entretenidos en otra cosa que no sea en conocernos para ver si sí nos gustamos. Pero también es circunstancial, ¿no? O sea, también depende, a lo mejor y se da la primer date de una forma donde salió el plan. No sé, o sea, siento que es un poco más abierto, pero a lo mejor y sí, justo el cine, ¿no? Por ejemplo, fue tu historia la del concierto, ¿no? Ah, sí, el palenque. Ajá, y yo. El palenque. El palenque de... No, es un capa de güey, porque es algo distinto, como que se conoce en un mundo distinto. O sea, sí, pero no. Tampoco, siento que es muy íntimo igual ir a escuchar a Ana Gabriel y tomar una botella. Y es que además era Ana Gabriel, güey. O sea, ¿de qué iban a hablar? De nada, íbamos a ver Ana Gabriel. es un poco lo mismo. Pero yo, por ejemplo, no me hubiera sentido cómoda como en la parte de, no sé, a lo mejor que me llevaran a escalar o a lo mejor que me dijeran vámonos de primera date a hacer hiking. Porque yo no sé mi resistencia, güey. Yo no sé si me van a doler las rodillas. Si voy a estar incómoda, voy a sudar. Pero justo... Exacto. Ya, pero a lo mejor si dos personas se conocen, no sé, o sea, que sea una actividad, los intereses de las personas. Ajá, exacto. O sea, sí. Sí, te doy la razón. En un lugar, ¿cómo? ¿Sabes? Pero pues a lo mejor si a alguien, justo la conoces en algún lugar de aventura. Exacto. La va a hacer... O sea, desde cómo se conocieron. mama el ciclismo, güey. y dicen vámonos echar. Vamos y allá ya nos vemos y platicamos, pero vamos y siento que está... También está cool, güey. Ajá. Además se generan... Sí, yo tampoco estoy... Se generan más vínculo cuando la otra persona libera oxitocina cuando está contigo y cuando libera endorfinas. Pero parece que no para vos, ¿no? Sí. Sí, no, no. Bueno, este es un consejo. Tuve de la verga dates de cine. Ah, ¿yo dije conmigo? No, no, no. O sea, cuando fuimos al cine. Cuando fuimos tío. Pero también tuve una muy buena date en donde abrimos en la cineteca, pero porque llevábamos como creo que un mes de estar reescribiéndonos y no habíamos coincidido por diferentes cosas y cuando coincidimos dijimos, de que, bueno, ya, a ver, vamos a la cineteca a ver una película random, así de la que sea. No vamos a leer sinopsis, nada más el título. Y estuvo randomsísima y estuvo chistoso porque, bueno, nada más como que nos conocimos como 10, 15 minutos porque además tu tía llegó tarde. ¡Qué raro! ¡No! Y es de... ¿Sí? ¡No! ¡Sí! Y este... Entonces nada más fue como de 10 minutos de, hola, ¿cómo estás? Ay, qué raro. Bueno, sí. ¿Quieres algo? No, ya entramos. Y después nos fuimos a cenar y después nos encontramos unos amigos de él y que, ¿quieres venir? Y yo, bueno, va. Y entonces fue una date como de 12 horas. Sí, sí, sí. Muy de... Increíble, güey, la verdad. Muy de comunidad, ¿eh? Que tu first date dure bastante tiempo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y yo, mi first date con mi ex, güey, duró... Fuimos al teatro un viernes y luego el sábado fuimos a una fiesta y luego el domingo regresamos a la ciudad. Fuimos a comer. Luego, creo que fuimos al cine. Luego fuimos a cenar. ¡Órale! Una merda así, pero generalmente... Una semana. O sea, por lo que me he enterado yo de otras personas que son parte de la comunidad, güey, las first dates entre morras generalmente suelen durar bastante tiempo. Porque es muy común que las morras nos caemos bien, güey. Sí, quieren convivir. Sí, güey, te caes bien, güey. Yo estaba pensando en las personas que tal vez son... Porque ahorita dije, no, mejor un café para que te sientas más cómoda. Pero yo me siento cómoda hablando. Pero las personas que son introvertidas... Exacto. Puta, ponlas a escalar o llévalas a patinar o algo para que tal vez no se sientan tan expuestas, ¿no? Sí, siento que depende de la situación y de cómo se conocen, del momento de vida, de la edad. Siento que mil cosas... Ajá. Es que creo que otra cosa en la mesa es si yo soy extrovertida y me gusta una persona introvertida, yo asumiría que la persona introvertida sabe que yo soy extrovertida y daría ese como extra mile de que, ándale, pues, o sea, sí, o sea, me interesa salir contigo, vamos y platicamos dos horas. Y a la inversa, si a mí me interesa esta persona introvertida, yo también haría este como de... ¿Qué te parece si vamos a un cafecito y armamos un rompecabezas? Ajá, ok, ok. Un plan diferente. Ese, por ejemplo, está cool. Que no sientas presión. Haces el movimiento. Es una gran date. Obvio tenía que ser yo quien lo decía, güey. Ubican estos como restaurantitos que tienen miles de juegos. De juego. Increíble, está lo máximo. Siento que es un gran date. Está cool, porque sí platicas y también es como medio la competencia de que, bueno, chance prisa en first date jugando a juego de mesa. ¿Qué de repente juego? Si yo te gané. Estás haciendo tres. ¿Vas a meter otros mil varos o no? Por eso la vamos a duplicar o no. Pero justo... De que agarra esos cachetes no, mira, pinche mierda. Algo que determina si es una buena date o una mala date, dato cultural, es justo la liberación de oxitocina, dopamina y endorfinas que tienes cuando estás en la convivencia con esta persona. Me encanta. Eso genera estos vínculos y se usa mucho en marketing que buscas despertar esas emociones o liberar que el cerebro segregue esas sustancias y eso es importante en una first date. Por eso en el cine es complicado, a menos de que se haya hablado el no mames, me mama el cine y es algo que a mí me genera esta liberación de... O vamos a ver el estreno. A una prima mía la llevaron de first date a ver la del pianista, mamá. O sea, güey... Yo ya siendo más adulto le dije, güey, qué basura de cita. O sea, no mames, mejor te hubiera escupido. Pero siento que en ese momento a lo mejor el güey dijo como, ah, pues es una película larga y podemos estar ahí como existiendo mucho tiempo. No sé, a lo mejor. Mi primer... Sí, no, no, no. A lo mejor y no vi el trailer. A lo mejor y no vi el trailer, güey. Sí. ¡Mierda! Quedó el viejito de la silla. Güey, yo jamás he podido terminar de ver esa película, güey. Siempre me quedo ahí. Donde levantan al viejito de la silla, ¿verdad? Ahí siempre me quedo y no... A lo mejor y el güey no vi el trailer y dijo el pianista es de un pianista famoso que se va por el mundo de pianista, ¿no? ¿Ray? No me acuerdo. Güey, mi primer date con Luis, no había... O sea, no había... Todo estaba cerrado. Me invitó a su casa que después fue mi casa y comimos... O sea, nos saludamos de fist bump. Luego comimos... ¿Por qué no nos podíamos saludar de beso? Era de que... Hola. De lejitos. Cada quien de este lado de la mesa. Acabó durando 72 horas nuestro date. Platicamos, no sé, seis horas. Ellas son lesbianas. Ellas son lesbianas. Platicamos seis horas non-stop y luego nos echamos como seis capítulos de La Casa de Papel porque acababa de estrenar y todo el mundo lo estaba viendo en pandemia. Entonces, sí fue una mezcla de como si hubiéramos ido al cine y ese día nos agarramos la mano como heladito. Pero platicaron antes. Pero estuvimos como seis horas platicando y me llevó a mi casa. Bueno, ahí digamos que no duró 72 horas pero me llevó a mi casa, dormí y fue por mí otra vez. A desayunar. Y ya estuve ahí ya 48 horas seguidas y ya me mudé. Y ya tenemos un hijo. En cuanto acordé ya estaba yo casa de ella. Bien, la ha sido Max. Me encanta. ¿Quién tiene otra? Siento que Moni no ha dicho. Alguna, una randomsísima. Guacalotas, la cebolla cruda. Ay, 100%. La cebolla en general. Me encanta. La cebolla en general. Taco sin cebolla no es taco. Y la cebolla encurtida. La cebolla caramelizada. Ah, eso sí, por eso dije cruda. La cebolla cronchi. La cebollita cronchi. La cebolla en todas sus presentaciones al chile guacala menos que sea en salsa. Solo levanten la mano entonces ¿a quién no le gusta la cebolla? Ay. O sea, cruda. Pero sí me gusta caramelizada. Delicioso. Yo tengo otra. Dice, los termos de moda están sobrevalorados. Sí, 100%. Son carísimos. 100%. Todos hacen lo mismo. O sea, no entiendo ese hype de termos. ¿Sabes qué me da mucha risa, güey? Los lugares en los que te venden termos en 900 baros y te regalan la bebida en la compra. Es como, güey, mejor regálame el termo, culero. O sea, güey. No mames. No, no. Mira, ni digas que tú y yo tenemos nuestros termos a juego. Les paso la recomendación. Busquen camelback. Son los mejores termos. Sí. El camelback, Eddy, está diseñado para que tomes más agua. Yo no tomo agua. Eso está cool. Sí, me cuesta mucho trabajo porque no me gusta el agua sola. ¿Cómo el diseño de un vaso? Sí. ¿Va a ser que tomes más agua? El chupón está diseñado. El chupón está diseñado. Ah, para que pase más. No. El chupón está diseñado porque genera como cierto placer porque lo tienes que morder y luego chupar. Ay. Y entonces... El popote. El popote. Todo cosas que puedes ir cogiendo y tomando agua, güey. No, el Lilioni. No, no hagan clip. Ah, chupón. Hágalo clip. No. Hágalo clip. El punto es que, o sea, de verdad lo pasaba como una buena recomendación. Yo empecé a tomar agua con ese y me ayudó a que ahora sí tomo mis dos litros al menos. O sea, pero es como un popote. Con un termo. No, no, no. Es el termo. Es el termo camelback Eddy. Literalmente. Siento que en general, o sea, no conozco la marca, pero en general traer tu termo te incita más a tomar agua. Hola, Lea. Ahorita tú échate una. Eso no lo vayan a clipar. También. Pongan ese y luego el mío. Sí, clíperlo. Hablando de los termos, me parece estúpido la cantidad de accesorios que venden ya para los termos. Ay, también. Así es. Es como la bolsita, la mochilita, la correa. Es la cosa que le pones arriba para que tengan como snacks al lado. Y para poner el celular y que literal traes en lugar de bolsa un termo. Sí. Así el. O sea, sí tomen agua, pero no sean mamones. No. Oye, yo en la maternidad, mi un popular opinión es que yo creo que las escuelas deberían de tener un departamento de psicología para los padres. 100 por ciento. Me encanta. Y que fuera obligatorio, sobre todo para las, para los papás de los niños problema. Ok. Porque yo lo veo en la escuela de Mauricio nos mandan llamar. Vamos los papás a la junta y claro que los papás que estamos presentes, pues no somos los de los niños problema. No nos dan todo el y esto y hay que apoyarlos y todo. No están presentes esos papás o qué? A los tres señores que les deberías estar diciendo esto ya se fueron antes. Sí, es lo que les decía en un capítulo pasado. O sea, siempre es qué puede hacer la víctima, cómo soluciona la víctima. Nunca es que podemos hacer por el violentador. Totalmente. Y no solo análisis psicológico a los hijos cuando van a entrar a una escuela, sino que a los papás también les hagan el examen psicológico. Joven, usted tiene que ir a terapia. Ay, yo sería feliz. Me encanta. Yo entrando en este tema de la maternidad y paternidad, así como se hacen estas valoraciones extensas y deep para adoptar, también se deberían de hacer para poder tener un hijo. Que yo sé que es meterte con el cuerpo de una mujer y de las decisiones personales de alguien que al final se da naturalmente. Entonces, no puedes, pero sí. Es controversial porque nosotras somos mucho de cada quien su cuerpo y bla, pero no mames las infancias, güey, que no son cuidadas, que no son procuradas, que no están presentes. Y esas infancias se convierten en los adultos de mañana y hacen parte de toda la sociedad. Entonces, la sociedad, si la mitad de la sociedad está de la chingada porque tuvieron malas infancias y malas, o sea, pues todo se empeora, ¿no? O sea, sé que es utópico y es súper controversial, pero... Yo siento que más que un análisis debería de haber como un curso de preparación, ¿sabes? Y que fuera accesible para todos. También. ¿Sabes qué? Accesible, obligatorio para todos. Si la salud mental... Pero vengan las comunidades rurales, está cabrón. No, por eso decimos que es una situación utópica, no puede suceder, o sea, hay derechos humanos, para empezar, derechos humanos, no hay manera. Ah, pero estaría muy chingón, creo que solucionaremos de raíz como muchas, miles de cosas, miles. Y creo que todo se solucionaría si la salud mental estuviera disponible y accesible para toda la población. Y hablando de salud mental, el tenitacón es un crimen. ¿El tenitacón? No, ¿por qué inventaron eso, güey? Ay, yo sí lo sé. Yo también lo sé. ¿Tenitacón? ¿Quién lo usó? Ya no está muy confundida. ¿Quién lo usó? Es que estoy pensando... Tacones con unos tenitacones. Un día estaba yo con Prisa en una recepción, vimos a una chava que traía unos crocs blancos preciosos, güey, divinos, pero eran de plataforma, eran de tacón. Ya sé cuáles son crocs. Y Prisa los compró y no le gustaron a la perre. Es que no me quedaron. ¿Pero esos son esos? No, no, no. Tenitacón. Es un teni que tiene tacón de plataforma. Como así, ¿no? El que tiene son como los de novia. Tacón de puente. Ya, ya, ya. Qué asco. No, no, no. Yo sí los usé, güey. Yo también, pero qué asco. Guácalo, guácalo. No, en su momento estuvieron muy de moda. Sí los usaste. Me compré unos hace años, obviamente, y ahora veo mis fotos y digo... ¿Entonces lo que te choca te checa? ¿Cómo que es? Güey, hablando de lo que te choca te checa, ya vieron mi otro. ¿Dónde se ve? ¿Por aquí, por allá? Oigan, ahí en la descripción es el clip. ¿Listo? ¿Se ve? Sí se ve. Señánalas bien. Ya. Compren, compren. A mí lo que me choca me checa. Y si usted también en casa compren nuestra merch, ustedes pueden tener esta playera. ¿Por qué tengo que agarrarme las boobies para que me checa? Me checa las chichis. Es un abrazo de copas. Viene incluido en la playera. Oigan, no pueden encontrar toda nuestra merch disponible en merch.sonoromedia.com En la descripción del video también está el enlace para que ustedes le den click y puedan tener sus t-shirts o todo el merch que ya esté disponible para este video. ¡Ey! Oigan, tengo una muy rápida que creo que vamos a estar todas de acuerdo, pero sé que allá afuera tal vez no. A mí me encanta celebrar San Valentín. No. ¿Qué diablos estás hablando? A mí, o sea... Ay, güey, creo que vamos a estar todas de acuerdo. Siento que todas aman el amor y estamos felices. Cero, güey. Te voy a decir que a mí me emociona muchísimo el 15 de septiembre. Es mi fecha favorita del año. Incluso más que en Navidad. Güey, la Navidad me vale de 200 kilos de verga. ¿Por qué el 15 de septiembre, güey? Año nuevo también un poco, güey. No sé. Diana, si quieres te invito a mi Navidad la próxima vez. Gracias. No es una parte de actividad navideña, pero te agradezco mucho. Estaría interesante pasarlo en Asper. Si me gustaría. No, güey. Aquí es el sector emocional, cabrón, güey. Hay mucha comida, hay karaoke. O sea, no sé. A ver, pero específicamente el 14, ¿por qué no les gusta? A mí sí me gusta. ¿Ok? O sea, no me desagrada. Yo siento que tuve una época, güey, tuve una época en donde literal me iba a la universidad así caracterizada. Pasaba al súper, compraba un chingo de dulces y era de que para todos mis amigos 100% te veo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Con aretes de corazón, güey. Güey, sí. Aquí me pintaba el corazón y pecas de corazón y la chinga súper extra. No me disgusta, pero siento que conforme he crecido es como, ah, pues, qué padre. O sea, siento que es algo adolescente. Ajá, es un holiday adolescente. Pero a mí sí me gusta. Como de carmes escolar. Sí, sí, sí. Y yo ahora le llevé flores a Iván y si me da flores, ah, chido, pero no es así que diga, no mames, viene el 14 de febrero, pero ¿qué vamos a hacer? Bye. Además, un poquito hueva querer hacer cosas y que todo esté hasta su vez. Ajá, eso sí. Pero lo puedes hacer en la casa, en la cama. A mí sí me gusta como la sorpresita. Ah, una acogida va. Una acogida bien. Pero como cualquier otro día. A mí sí me gusta la sorpresita de güey que ese día hizo algo, un esfuercito extra. Está lindo. El mensajito, el recadito. O sea, yo sí, a mí sí soy cursi. Oigan, les late si hacemos una última ronda para pasar al de las copillas. Sí. Sí. A ver, aceptamos. Muy rápido. A ver, si quieren yo empiezo. Échale. Dale. La frase, si tú no te amas a ti primero, nadie te va a poder amar, es bullshit. Bullshit. Un mil por ciento se puede estar en una relación aunque tú no estés así contigo, aunque no tengas autoestima en ese momento y tener a una pareja en el proceso que te ayude y te acompañe mientras tú recuperas ese amor propio y aprendes, siento que es súper valioso. Es una mamada eso de que si tú no te amas, nadie te va a amar. No es cierto, güey. Tienes familia, tienes amigos, tienes un chingo de gente a tu alrededor que te ama, aunque tú en ese momento no te sientas valioso. Sí, sí. Se acabó. Se acabó. Venga, prístico. La que sigue. Al día de hoy no creo, o sea, que ya haya una persona de la que yo quiera un autógrafo. O sea, como que ya no considero que un autógrafo sea valioso. O sea, que firme un papel. Ajá. Ya digo, foto. Es que antes era más como el libre tipo de autógrafo. Tener una foto con alguien creo que está más chido y tener la experiencia de haberle conocido más que tener un papel firmado por alguien. Que se te va a perder. Ajá. Este, Wong me dijo, oye amiga, ¿te gusta Lady Gaga? Y me manda una foto. Este, mira esta foto que sale con Tony Bennett, güey, que se me hace así como, o sea, es una foto épica y estaba autografiada. Y le dije, me dice que si la quieres y yo, bueno, 50 mil baros. Y yo, chinga tu madre. Traigo como, traigo ahorita la morraga como 62. Te junto. Pesos. Pesos, obvio. A ver, es una madre de colección y yo sé que a Pris le gusta Lady Gaga y se me, o sea, me lo ofertaron a mí. A mí, la verdad es que yo no soy como ultra fan de Lady Gaga ni de Tony Bennett. Y dije, pues Pris lo puede apreciar mucho más que yo, se lo ofrezco. Y ya después me dijeron que costaba 50 mil baros y dije, ah, chinguen a su madre por dos. Es un papel firmado por otro humano, güey. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, no es necesario probar todo una vez en la vida. Antes se me hace una mamada que digan como de, no, mínimo una vez para que sepas, para que conozcas. No, güey, no necesito, no necesito meterme en un cuadro de LSD para saber que me va a matar a la verga, güey, o sea. Ni inyectarte heroína. Ni inyectarme heroína, güey, ni probar cosas que a lo mejor yo sé que no me gustan. Ni inventarme el paracaídas. Exacto. Ni nadar con tiburones. Ah, güey, ¿por qué hacer esas cosas? ¿Por qué empujarte a hacer mierda? Porque no, una vez, al menos para que sepas con certeza, no, güey, ya sé con certeza que no quiero. A mí me dijeron una vez como de, güey, porque era como de, no, es que yo sé que me gustan los vatos. Ah, pero has probado con una niña. Si no pruebas con una niña, no sabes que eres gay y es como, siento que no funciona así. O sea, sí te lo recomendaría. No, güey, también esas cosas se saben, güey. Sabes cuando eres extremadamente hetero y no es tu vibe. Yo traía la espinita, se dio, y resulta que sí, güey, pero yo. Y no aplica para todos, güey, no tienes que hacerlo. Porque no era la espinita, era realmente, estaba ahí. Sí, sí, porque no era la espinita. Exacto, te hicieron creer que era la espinita. Ajá, yo no creo que la música de antes era mejor música. Ok. 100%, güey. O sea, porque antes no existía María Bolio. 100%. Todos me han hecho cantar. Sí, porque nos apañas. No, pero me parece muy, o sea, me molesta mucho la gente. Muy es no. A decir, es que la música de antes, y sí, o sea, sí hay letras actuales que dices, no mames, te mamaste con eso. Pero también antes. ¿Han escuchado esta rola? ¿De quién es? De Fernando Delgadillo. Salud. De Fernando Delgadillo, quiero decir, la de Ten Miedo de Mí. No mames, el güey se mete a violarla, ¿no? No, pero eso es una letra compleja y no, mami, dame tu culo que te lo meto que te van a encantar. Güey, güey, por lo menos decir un poco más de complejidad. Me vas a disculpar. No estoy diciendo que porque sea de antes y que te iban a sacar y que no sé qué, Poéticamente. Te vas a disculpar. Me vas a disculpar, pero entre la letra de Fernando Delgadillo donde se mete a la habitación de la morra y abusa de ella versus... Yo no sabía eso. Versus Desnúdate de Big Metra, que es una tremenda labor, ¿cierto? Hay consentimiento. Es consensual. Si está marrana, si es como, ya, cuédate, te la voy a dejar caer, pero si quieres. Pero estamos platicándolo. Existía. Existía esa mamá. Pero no era ni la abuela, güey. La música, la música actual es el reflejo de la sociedad, güey. Entonces está cabrón. O sea, es un poco... Yo me refería por la complejidad, no por la situación. Jamás voy a estar a favor de eso. Pero hoy hay artistas como Umbe, como María, que tienen letras y complejidades en lo que componen. A ver, yo me voy a atrever a decir que la diferencia es que la música de antes estaba muchísimo más filtrada, por decirlo así, porque eran a huevo las disqueras las que hacía que sacaran la música. 100%. Hoy en día no había tanto. No es que haya peor o mejor música, hay de todo. Y hay muchísimas opciones. Antes, todos escuchaban solo lo que había, porque es lo que había, lo que las disqueras decidían, etcétera. Lo que se aprobaba. Y por eso creo que Friends está sobrevalorada. ¿Quién? Friends. Ni modo, yo también. Ah, yo ya sabía un poco. ¿Cómo que antes era lo único que había? Y entonces todo... Y todo su... Bueno, sí debo decir que yo soy más de How I Met Your Mother que de Friends. Friends me mama. Y aparte Friends se envejeció pésimo, ¿no? O sea, la traté de volver a ver y me sentí incomodísima y yo... Y lo mismo, güey. Acabo de volver a ver How I Met Your Mother y como que... La amaba y ahora como que la veo y digo, guau, qué asco. Entre que está muy mal políticamente incorrecto en muchas partes, pero está muy pendeja en muchas otras cosas. A mí más que lo pendeja no me molesta. No sé lo que había. Realmente ahorita hay una oferta gigantesca. pero lo pendeja no me molesta, güey, porque siento que es un humor muy norteamericano es la palabra correcta. Sí, gringo. Sí, es un humor muy gringo, Entonces lo tonto está pues ok, güey, pero por ejemplo, no sé, las bromas que hace Barney, cómo Barney trata a las mujeres, lo del ano que estés, güey, y te des un horrendo y lo romantizado que está el personaje de la que te da, lo de la chingada que hacía de las cosas que hacía Lili, Gossip Girl también. Gossip Girl no mames, mi pedo, güey. Por eso me decía que había pocas, güey, porque había pocas y eran las que les daban punch, pasaba lo mismo que en la música y ahorita ya hay una oferta mucho más amplia donde ya puedes elegir cosas más chidas. A ver, yo fui la de la música. Las personas que trabajamos o trabajan haciendo home office trabajan mucho más. 100. 100%. Sí, puede ser. O sea, la verdad, no tienes horario de entrada ni de salida. No, y se aprovecha el cabrón de eso, güey. Tú estás autoempleando, güey. O sea, si estás, quién sabe cómo funciona en algo. No, cuando también estás en oficina, güey, pon tú que tu entrada, tu hora de entrada, sí, 9M, tú prendes la computadora, empiezas a contestar tus correos, pero hay muchas empresas, güey, que abusan justo de esta cercanía que tienes, de que, güey, estás en tu casa, no te tienes que mover. Oye, ya sé que son las 8 y media, súper discúlpame. Tendrás por ahí el reporte de no sé qué. Güey, oye, ¿sabes qué? Es que le vi un errorcito por acá, por acá hay que más o menos meterle. A las 12 de la noche. Y cuando acuerdas, güey, son 10 y media, 11 y media, 12 y media, y tú sigues haciendo un puto reporte que mandas y al día siguiente tienes que estar 9 a M sharp otra vez en toda la computadora. Yo sí la noté con mi hermano. O sea, la diferencia sí la noté. Yo lo veo muchísimo a las 12 de la mañana porque tiene que trabajar con gente de otro país. Ah, de la verga. Sí, creo que sí. Güey, yo llegué a levantarme, yo en época Godin, llegué a levantarme 5 y media, 6 y media de la mañana a tomar calls con Brasil o con otros lugares porque, pues, ¿a qué otro lado le íbamos a hacer, güey? No había otro lado para hacerlo, o sea. Qué fuerte. Mi última. Traigo dos, pero ahí va, esta es rápida. Los gatos son mejores mascotas que los perros. 100%. O sea, no estoy hablando de cute, no estoy hablando de, de tierno. No, solo que. ¿De más fácil? Sí, 100%. Son más autónomos. Sí, autónomos para alcanzar todas las putas cosas que a un perro le quitas y le dejas en la mesa y ya chingó a su madre no lo va a alcanzar. Pero los gatos llegan, lo tiran, hacen una mierda, si algo quieren, van y lo jalan, o sea, no, güey. Te rompen todo. A los gatos necesitas hacer, tú necesitas pensar que tu departamento sea catrofe, güey. Pero los gatos casi siempre están como en su pedo, güey. No, no están. Güey, como gato. Es un gato naranja, es un puto loco. Es que también tú, güey, mis dos gatitos, mis dos gatitos que son Milu y Nina, un beso. Un beso. Que siempre ven seis de copas. Un beso a Milu y Nina que siempre ven seis. Y güey, sí ven seis de copas porque sí lo ven en el sillón conmigo. Güey, esos güeyes están en su pedo, a veces no me hablan, güey. Sí, por eso. Bueno, nunca me hablan. Y yo, y cuando sí te hablan, ¿cómo te sientes? Sí me sacó un pedo. No, güey, me refiero, ah, ok, ¿Puedo cortar esa parte? Gracias. No, güey, no, güey, no voy a cortar. Dejas de puta, güey. Pero todas sus partes sí las cortan, güey. Homofobia. Basta. Este, güey, mis gatos no me pelan, güey, no me hacen fiesta. O sea, como que van, me ven y como de, ah, cámara, güey, ya llegaste, qué chido. Nos vemos en dos días que yo salga de dormir. Esos güeyes están en su pedo, güey. Se portan bien. O sea, son chichis. Pero es un colado, güey. Son low mane. Los gatos naranjas sí son una novela. Es que sí son muy clingy. Yo tengo un gato naranja y no es, ah, Finn no es, Finn es un tipazo, güey. Güey, Finn es el más demandante que existe en el mundo. no, depende del gatito. Bueno, voy a decirlo por entonces, rapidísimo, la pizza con piña, check. Check. Cero, cero, qué puto asco. Ay, cállate, cállate bisexual. Cinco décadas. Sí, eres bisexual, tu voto no cuenta. Güey, esta temporada, no, es que he tenido como hoy exprés todos los chistes y que arregle cosas referente a la sexualidad de Diana que no podía decir y que decía, ah, espérate. Los anotados y ahora van a sacar sus bichitas. Oigan, a ver, ¿listos para ver a las copitas? Me encanta. Me encanta todo. Tengo siete videos, así que vamos a ir. A ver. Feliz para que los podamos ver todos, ¿ok? Hola copas, mi nombre es Sara y mi popular opinión es que Shrek se me hace muy sobrevalorado. Shrek, sí. ¿Qué opinas? Ay, yo sí amo a Shrek. What the fuck, bichita. Shrek es lo mejor que existe en este planeta, güey. Esa temporada, güey. Esa es lo mínimo. No, a mí sí me gusta mucho, pero sí entiendo que este hype así. es demasiado. Es que es una gran película. Es una gran película. Y en español. Es lo mínimo, precisamente, solo tienes un poquito confundida tus opiniones. Shrek es una gran película, güey. Shrek es una fantástica película, tiene grandes líneas, güey, buena producción, está increíble, güey. Está lo máximo. Y el doblaje en español, la neta, brutal. Está cañado en inglés, güey. Y el español, brutal. Ay, perdón, es horrible, güey. El soundtrack de las películas de Shrek también son astrónicos. Tiene muy buena música. Y esa temporal, no importa cuánto hora, envejece bien. Exacto. O sea, me eché las cuatro, pero nunca se pasa de verga. O sea, como que siento que... No es una película que yo volví a ver. ¿What? ¿Cómo? Yo acabo de volver a ver todas. No mucho las vi. Yo embarazada, me eché las cuatro otra vez. Yo también. Qué joyas. O sea, qué joyas. Igual las he visto. Yo creo que no está tan valorada Megamente. Megamente tendría que estar así. No la he vuelto a ver. Megamente es una buena película y sí me gusta mucho, pero Shrek, al igual que Twilight, sí la veo una vez al año. No, Twilight no jodas. Creo que me falta volver a ver. Son súper cringy, pero me gustan. Me salí del cine viendo Twilight. De que dije, es un popular video, porque siento que está la gente dividida entre Twilight y no, se me van a ir encima. Lo siento, Twilight no. En especial ahorita que tenemos clima joa, joa, creo que creo que me falta ver que repele. ¿Qué te falta ver? Creo que me falta ver Shrek como porque las vi cuando salieron, no las vi. Salieron en el 2000. Tenías nueve años. Y sí, siento como, y aparte se me hace rarísimo porque luego empezaron a sacar videos como medio porno de Shrek. sí, what the fuck? Hay filtros, hay filtros de que te sale besuqueando Shrek aquí. el oso está muy chistoso. O sea, a mí me parece increíble. Han visto los tícaros de WhatsApp. ¿Y tú, Shrek? A ver, ahí va la que sigue. Hola, soy Dani y mi un popular opinión es que necesito dormir con calcetines siempre aunque haga calor. Sí. Mi nombre es Dani. Yo soy sí. Ni aunque haga frío traigo calcetines. Y si me meto, es más, mi ritual es que me meto con calcetines y me quito con el dedo gordo el del derecho y con el dedo gordo el del izquierdo. Yo también, Y luego los pierdo como una semana en lo que cambio de sábanas. Amigas, lo único que se hace con calcetines es ponerse tenis o, bueno, ponerse calzado y coger. Sí, coger. Fuera de ahí no se duerme con calcetines. Yo sí duermo con calcetines. Señor bendito. Todos los días. Hasta en Acapulco. Él ya es el chaleco de los pies. Sí, sí, sí. Y Iván duerme religiosamente en cuero de con calcetines. No. Religiosamente. No, eso está raro. Eso está rarísimo. Yo abro y digo, o sea, todo lo que me pone verte así, digo, chica tu madre. Además son diferentes, ¿no? Y el robo del dedo gordo. Uno es fin y otro es calceta larga. Yo amo, o sea, güey, la sensación de meterme a mi cama y que estén frías las sábanas y quitarme los calcetines. Me encanta, pero hay veces en donde no me los quito y no tengo un pedo. O sea, no es que si los traigo puestos no pueda dormir. ¿Sabes? Yo no puedo. Yo si no traigo calcetines no puedo dormir. ¿En serio? O sea, me da frío en mis piecitos. Muy grandes. Yo necesito que haga frío para poner calcetín. Si no, sin calcetín. A ver, ¿quién duerme sin calcetín? Yo. La mayoría de las veces. Sí. Yo duermo con calcetines. Bueno, tú eres Team Dani. Eres Team Dani. Eres Team Dani. Ok, vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Zulay y mi opinión impopular es que las cosas van en este orden. Calceta, zapato, calceta, zapato. No mames. Sí. ¿Estás de la vera? Calceta, calceta, zapato, espera, ¿qué digo? Calceta, zapato, calceta, zapato. Ah, no, 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 me equivoqué entonces. No, no, güey, ¿qué pone de almas calceta? Calceta, calceta. Ambos zapatos. Exacto. Sorry, estás sola, amiga. Pero te queremos. Ya vamos por chapacias a tu video. Pero prueba otras técnicas. Güey, muy controversial. Oye. Nunca había escuchado eso. Yo tampoco. Yo la traía. ¿Sí? Y la traía al revés, obviamente. Tú de zapato, como el trend que estuvo de ¿qué haces primero? ¿Te vistes, te peinas o te maquillas? Vas de arriba hacia abajo. Yo no tengo orden, güey. Yo me peino, me maquillo, me visto. Me maquillo, me peino, me visto. Me maquillo, me peino, me visto. Me maquillo, me peino, me visto. ¿Nita? Yo no tengo orden, pero siento que lo que más hago, lo más común es vestirme, maquillarme y luego peinarme. O sea, lo mejor maquillaje y peinado lo hago al revés, pero siempre me visto primero. Ok. Yo no, yo tengo porque si se mancha. Porque polvo y chingadera. Es como el de bañarse, ¿no? ¿Ustedes qué hacen primero cuando se bañan? Pelo. Pelo. Pelo, acondicionador. Carita. Pelo, cara, cuerpo. Cuerpo. Rincones. Es que yo, mira, en lo que se está asentando, en lo que se está asentando el shampoo, el acondicionador, me hago el cuerpecito. No, 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 yo es el shampoo, el acondicionador, luego uso una cremita que es así, tengo que dejar bastante tiempo, entonces me pongo la cremita en el pelo, le pongo pinza, resto del cuerpo. Haces todo eso. Y ya cuando acabo de hacer eso, ya me... Te enjuagas. Primero en la boobie derecha o la izquierda? Yo primero en la derecha, porque le tengo más cariño. Está más en su lugar. La mía está más grande. Yo al mismo tiempo. Sí, es más tiempo. Yo al mismo tiempo. Es que estás muy simétrica de las boobies. Sí, yo me baño con guantes. Ah, ¿sí? sí, ya salió. Ok. Sí, bueno, guantes exfoliantes, sacate. Ya no sé qué es broma en esta conversación. Guante de sacatito. Momentos en los que dije, what the fuck con seis de copas, güey, ¿de qué verga me estás hablando? Entonces te bañas más rápido. ¿Cómo que más rápido? Los guantecitos de... ¿Cómo se llama? ¿Es un guantecate? Guantecate. No lo había pensado, pero podríamos sacar una línea. No guantecate, pero es un cuadro y se abre el medio y traca traca. No, eso sí son guantes. Eso es guantecate. Que también es controversial, que muchos dermatólogos dirían, no hagas eso porque te las sienes la piel y te estás quitando una capa importante. No todos los días. No sé, no sé, yo lo hago de repente también. Continuemos. Hola, Copita, soy Majo y mi popular opinión es que tu carrera profesional tiene que ser más importante que tus relaciones personales. 100%. 100. Yo difiero. No. Yo creo que las relaciones personales van primero que la carrera. Yo también. No, 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 no. Yo les voy a decir algo. O depende en qué momento de la vida estás. A mí en mi primer semestre me preguntaron ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás estudiando música? Digo, a lo mejor por la carrera, puede ser. y yo dije para hacer contactos. O sea, sí creo que van mucho de la mano porque conoces mucho de la gente con la que vas a después trabajar, al menos en el ambiente laboral. Pero ese es estudio. O sea, ¿qué hombres profesionales, güey? O sea, tú estás buscando tu carrera como cantante. ¿Cantantos profesionales? No, no, no. O tu relación con tu barco. En tus prioridades de vida está primero tu carrera que tus relaciones personales. tu carrera, o sea, tu chamba. Sí. Por eso. O sea, no carrera de qué? No, carrera profesional. Ajá. O sea, ¿en dónde está para ti? El realizarte como cantante y el tener pareja y formar una familia. Casarte y formar una familia. O tu mamá. Tus amigos. Tus amigos. Tu familia. Oye, perdónenme, para mí la verdad si está primero realizarme profesionalmente y ser una mujer exitosa. Y luego la familia. Y posteriormente si se da la oportunidad de que tenga como esta vida en pareja chingona y linda y demás. O sea, venga. Pero si no sucede me pesaría, me pesaría, yo siento que me pesaría muchísimo más y espero no estarte trayendo mala yuyu porque como les dije en anulario, si es algo que yo quiero, si está en mi lista de deseos, pero para mí sería mucho más frustrante no tener una carrera en la que yo me sienta exitosa y con pues con libertad económica, güey, a no tener una pareja estable de por vida. La Netflix. Siento yo, o sea, siento que no es un tema de diferir o no. Siento que es un tema personal que cada quien elige, ¿no? Por eso es controversial. Por eso, siento que no tenemos que estar de acuerdo y que sí. Y también depende de la etapa de tu vida en la que estás, ¿no? O sea, a lo mejor y si es una etapa donde dices todavía no quiero tener hijos, ahorita me voy a enfocar full en mi carrera, darle todo a la carrera y luego ya ir. O sea, siento que yo me he metido mucho la pata en mi carrera por mis relaciones personales donde digo no quiero ir a este viaje laboral porque tengo un viaje con mis amigas o no quiero ir a esta, no quiero hacer esta campaña porque tengo que estar con mi familia, ¿no? O sea, para mí es más importante pero también creo que es válido e importante. Pero porque tú ya tienes tu familia ahorita, justo. Por eso, pero igual no, pero desde antes yo siempre ponía siempre si tenía un viaje de trabajo o un viaje con mis amigas me iba al viaje con mis amigas. Yo no sé. Pero creo que hay una estabilidad económica, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo, o sea, güey, no tenía mucho que escoger. O sea, cuando estaba en el radio era o pides un, o pido un permiso sin goce de sueldo y me voy a San Miguel de Allende con mis amigas o trabajo y no empeño la pulsera de mi abuela, güey. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la estabilidad. Siento que, o sea, creo que lo que está diciendo Marisol para mí es clave de, güey, es por momentos. O sea, hay momentos en los que te toca pedalear más una bicicleta y hay momentos en los que te toca pedalear más otra. Yo siento que yo, a mí sí me frustraría más, no sé, tal vez porque no lo estoy viviendo y soy súper exitosa. Sí, eres súper exitosa. Pero sentirme, o sea, sentirme sola, güey. O sea, porque mis amigas se van a casar, mi hermana se va a casar y va a tener hijos y luego yo. O sea, es que no significa que vas a dedicar toda tu vida. No, pero poniéndolo en poniéndolo como en extrapolarlo para que sea como extremo como lo está diciendo de güey. No, primero, yo necesito comer. O sea, no tengo estabilidad económica, no puedo, no tengo tiempo, ni paciencia, ni amor para dar, ni para darme autocuidado, ni para ofrecerle ayuda a alguien más, ni salud. Me identifico más de este lado. A mí, güey, perdón, a mí de verdad, o sea, muy simple, a mí no me va a volver a suceder abrir el refri y que no haya un solo puto plato de comida. O sea, jamás, güey, antes, antes, no, no me va a volver a pasar. Cuando realmente vives esa carencia en donde no hay para comer, te das cuenta de la importancia y esto sí, morras, antes de estar preocupadas por tener un pinche vato, pónganse a jalar, tengan independencia económica, no me voy a cansar de decirlo, a mí me salvó la vida, tener pa' mis chicles y no solo la mía, sino de las generaciones que vengo cargando, el maravilloso hijo que tengo. Pero si no tienes esta soberanía financiera, eres dependiente de tu pareja. Y muy amado y muy amada. No chino a tu madre, güey. Y si algo pasa, o a su madre se te cayó el evento y tú por una mano delante y la otra atrás, sin trabajo. y a lo mejor, aunque no, aunque no, o sea, digo que no eres libre, pero no significa que tu pareja sea un ancla, pero tal vez sí tienes razón de que no te relacionas con libertad porque siempre está como ese miedo, esa incertidumbre de si este vato, lo que sea, güey, ya no hay nada. Sí, entiendo todos sus puntos, pero siento que yo... Pero me valen verga. No, me identifico más con lo que dicen 100%, pero siento que en mi mente es también como un... Yo, antes que estar con cualquiera, quiero cumplir mis sueños. ¿Sabes? O sea, a lo mejor ya llegó un punto en donde digo, güey, ya hice esto y esto y esto y esto por etapas y ya digo, va, ok, me muero por formar una familia también, pero tengo muchísimas más ganas de cumplir muchas otras metas laborales. pero... Fueron tus metas laborales. Ya, no, pero también hay metas laborales que también puedes ir cumpliendo estando en pareja. Claro. O sea, sí, 100% ya entendí, ya entendí los puntos que dijeron todas y 100% sí tiene... Pero solo estamos hablando de pareja. ¿Qué pasa de los hijos? O sea, porque hoy tus metas profesionales van... Si tienes que poner a tu relación personal con tu hijo o tu relación o tu... No, pues es que nosotros no tenemos hijos, güey, por eso. No, pero ahí les va. Pues sí, pero sin éxito profesional... ¿Qué chingado de comer a mi hijo? Y madres, va primero a lo que... Digo, todo es un ciclo y uno es consecuente. pero a ver otro, pero a lo que voy es, ¿qué es más importante para ti? Hoy tienes... Y hoy es más importante para ti tu hijo. En ese sentido, hay una situación de chamba y hay un torneo del niño, vas a ir al torneo del niño. Sí, sí, puedo votar el mundo entero para apoyarlo en las cosas que sé que son importantes para él, pero también lo estoy enseñando. Digo, cuando tenía que trabajar para comer porque no había... Habría el refri, no había nada, era un contexto distinto en donde era, amor, pues a lo mejor no te veo este fin de semana porque tengo que trabajar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y tal, ¿no? Y hoy ya no es un lugar de donde trabajo para sobrevivir. Hoy él ya me está viendo realizar mis sueños, entonces es muy distinto. Te puedes dar ese lujo. Claro, y le platico, a ver, ayer vino para que estuviéramos 10 minutos en la noche y vino, me abrazó, tú lo viste cuando entró así, mamá, a huevo, qué chingón, y fue a Lunario y está, y tengo ese privilegio de poder... Y esa libertad hoy porque ya le chingaste. Y ya le chingué y además está en una edad en la que por la relación que he formado puedo decirle, oye amor, ¿qué crees? Llego un día tarde a tu torneo porque también estamos nominadas a los MTV Meow Awards. Oigan, sí, bueno, ya habrán pasado. Ya habrán pasado y quién sabe si ganamos o no. Ojalá hayamos ganado. Pero nos divertimos, seguro. No creo que ganamos. Pero también es bien importante enseñarle a nuestros hijos y a nuestras parejas que nuestros sueños son importantes. 100%. Entonces, yo sí creo que la pareja que llegue a estar conmigo o mi hijo lo tiene que entender. Tienen que acompañarme en mi realización porque a través de mi realización él va a saber que es posible él hacer realidad sus sueños. A mi hija, una vez me lo dijo, me dijo, amo a la Fernanda que trabaja porque si no estuvieras trabajando no serías tú. Y hoy hay que hacer muchísimos sacrificios de la familia porque se realice esa Fernanda. Venga, ¿seguimos? Venga, sí, 100%. Hola, copitas. Mi nombre es Adamari y mi opinión controversial es que el sabor chocomenta es de lo mejor que existe en el mundo, que las emperador de limón son buenísimas y que el carrito de tamarindo está infravalorado. ¿Emperador de limón? No son malas, no son malas. Exactamente, Jorge Seoblogs. Tienes tus pensamientos claros y decisivos. Ahí la otra, wey, no, terrible. Ay, ya. No, no, esto es lo mínimo, wey, esto es lo mínimo. ¿Qué es Jorge Seoblogs? ¿Qué es Jorge Seoblogs? Ay, es un mame de TikTok. Fuera de TikTok. Wey, no, ¿cómo crees? ¿Qué clase de...? Ay, no, preciosa. A ver, chocomenta, chocomenta delicioso. Sí, guácala. O sea, también chocolate chip, guácala. El helado, chocomenta, una chocoreta, sí, cien, wey, che. Los York. A ver, ahora, emperador de limón. X. No mames, hay mejores, hay mejores. Pero sí, ahí sí me los como. Ay, a esta cabruna, me gusta el electrolito de guayaba. Ya sé, wey, no, a mí no me lo digo, oye, soy electrolito de guayaba, de guayaba, y yo, ajá, ay, tráeme ese, y yo, guácala, ok, se lo llevo, wey, le tome, wey, guau, de verdad que... Sabe a boinders de guayaba. El electrolito está asqueroso. Eso suena delicioso. El de guayaba, Priscila. Sabe a medicina. ¿Y qué fue lo último que dijo? El jarrito de tamarindo. Está sobre el último. Eso siento que suena a deli. El jarrito de tamarindo, no. Es el refresco. El jarrito de tamarindo. No lo he probado, pero siento que... Exactamente, Jorge, sí. O sea, no lo he probado, pero siento que sabe deli. Sí, yo a este tampoco está... Lo único que me dio, mmm, son las emperadoras. Preciosa, te quisiese yo apoyar en todo, pero no te apoyé nada. No, 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 no. No cuentas con mi voto. Estoy fuera. Pero te queremos mucho. Hola, capitas, yo soy Hugo Sandoval y mi unpopular opinión es que mantener una amistad con tu ex está bien. Gracias. Bye. Primero que nada, gran tarro. Gran tarro. Ay, Diego. Te amamos, Tarrito. Espérense. Te amamos, Tarrito. Diego, te queremos. Te amamos, Tarrito. Eh, eh, eh. Te tenemos cantado. Vengan, que ya les hablamos, niñas. Ya. Ok, no, terrible, no debes ser amigo de tu ex. Bajo ninguna circunstancia. Sí, no, cero. Yo, yo no le veo tema después de ya harto tiempo. O sea, ya después de unos cuantos años creo que se puede dar, pero así recién. No, a ver. Siento que es el ex de kinder. No, no, no. Puedes ser acuéntense de tu ex, porque también la idea no es como que verlo y escupirlo. Depende. No, 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 no. Pero amigos, brothers, hacer planes, no. Yo creo que la línea está así, exacto. La línea está de si ya cogiste. O sea, si ya cogiste con el ex, o sea, si ya cogías, porque si era el novio de kinder o así, ay, güey, ya da igual, no mames. Pero si ya era un novio donde ya tenías una intimidad, güey, yo siento que no. ¿Qué es? Ay, yo tengo ex de varios años. Ya te vio la colita, güey. Está raro. Bueno, la colita. María, hola. Yo tengo ex de otros años, o sea, de hace tiempo, este, que no, que no tengo un feo. No somos best friends. Es que justo es eso. Siento que no existe eso de volver a ser best friends. Son conocidos, nos saludamos, podemos platicar chido. Pero no son amigos. That's it. Son conocidos, no son amigos. Pero la situación, la situación de Ted y Robin y de, ¿cómo se llama? Barney y Robin. No. Fucking weird. Era un pinche triángulo amoroso de caberra. Chiquísimo. O sea, en él, güey, no. O sea, yo no podría estar con mi actual pareja y una expareja y, o sea, sin poder pensar como de, órale. Ay, yo lo he hecho con Alex, güey. La vista encuérada. Exacto. No, güey, no. No estoy tan loca, ¿qué tal que me dejo y se quedan como solitas estas personas? Es como de, ¿qué tal? Sí, sí tiene un pezón raro, ¿no? Sí, yo sí lo he hecho, güey. O sea, yo pensando en el papá de mi hijo, ah, pero es diferente. ok. No, no, o sea. Como electrolita y guayaba. Tiene como un retrogusto de electrolita y guayaba. Estas babosas, no. Yo pensando en el papá de mi hijo, hoy las circunstancias no están disponibles. Electrolita y guayaba, pero. Electrolita y guayaba. Ese güey es un electrolita y guayaba. Déjenla, no, porque sí me gusta. No, el electrolita y guayaba. Ay, no, pero pensando en el papá de mi hijo, hace poco nos fuimos a comer, mi hijo, mi ex y yo. Y la verdad es que la convivencia estuvo bien por el bienestar de Mauricio. Esa es la diferencia. Mi brother. Pero sí he pensado muchas veces el escenario utópico, que si mi historia no hubiera terminado tan trágica como acabó y no hubiera tenido ese desarrollo, yo sí me hubiera podido ir a sentar y que fuera el rollo de blended. Ya sabes, el su pareja, ajá, el su pareja, yo mi pareja y mi hijo, sus hijos y mis hijos, verdad? Eso no pasó, pero, pero siento que sí podría. Que por cierto, o sea, es que siento que cuando hay hijos es diferente, güey. Tienes que llevarte bien porque la salud mental de tu hijo está en juego y si pueden hacer esto de mira mi pareja, tú tu pareja, sus hijos, sus hijos, nuestros hijos. Güey, está padrísimo. Qué chingón que crees que es en un lugar donde hay tanto perdón y tanto amor. Pero no es lo común. Pero si son exes de anduvimos tres años, güey, y cortábamos. O sea, güey, ¿por qué serías amigo de esa persona? Fuera. Fuera. Adiós. amigo, a ver, yo ya lo he hecho, o sea, y mi pareja actual ha convivido con mi ex y bien, o sea, bien, digo también porque mi pareja actual pues sabe qué pedo, este, siento que no cualquiera entendería, ¿sabes? Entendería. Estaría tan dispuesto, pero, o sea, mi conclusión para esto sería, amigos, ¿no? Conocidos, poder charlar como personas, adultos, decentes, maduros. Ah, obvio. Sí, sí, eso sí. O sea, si te lo topas saludar cordialmente. no se besan en los labios. Ay, ¿cuántos siguen conmigo en la mano? Venga, la última. ¿listos? Hola, yo soy Michelle Bautista y mi empapó a la opinión es que el personaje de Sadie de la película de Vaselina definitivamente no se debe haber quedado con Danny Zuko porque él no vale la pena. No, claro que no. Cien. Ay, no me acuerdo, pero era un patanazo, ¿no? El final de Vaselina era que ella llegara toda una reina y le hiciera a la reina. El güey era un tóxico de mierda, güey. Sí, no me acuerdo también. Hay una escena en la que van al cine y el güey a huevo quiere como que forzar este pagecito. güey de la verga, bótalo a la chingada, pinche Dani Zuko. Claro, Oigan, tengo una pregunta de una expresión que acabo de decir, ¿huevos puto es algo homofóbico? Pues es que puto en general lo es, pero a Danny Zuko le puedo decir huevos puto. Huevos pendejo, yo escogería. Huevos pendejo. Estoy aprendiendo y hay muchas exclusiones que todavía traigo. Le puedes decir estás lo mínimo, güey. Le puedes decir estás lo mínimo. No, qué horrorísimo. Estás lo mega mínimísimo. Ese tipo me caía pésimo. A mí también. Sí, más, qué razón. Estamos de acuerdo. A mí me parece atractivo. Ay, güey, porque estaba muy normalizado. Porque esos son los güeyes que te gustan, Moni. Pero ¿sabes qué? Que Sadie hubiera quedado con Rizzo, yo siempre. Yo les voy a decir algo. Allí en casa, güey, si alguien te trata de impresionar con su nave, o sea, con su nave. Huye, güey. Huye, güey. Sí, ahí están todos mis ojos. Oye, viendo que era una película que no había más. volvemos a lo mismo. Sí. No, terrible. Estamos muy de acuerdo contigo, Copa. Sí, bien, bien, Copa. Oigan, qué episodio tan divertido. Ya más tranqui, ya más relajado. No hubo llanto. Duerme. Me estoy muriendo de calor, oigan. Oigan, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en la descripción está el link para que puedan ir por su merch, su playera favorita o todas también, si usted quiere. Compren, compren, compren. No olviden seguir, hija de la chingada, es que no te puedo tomar en serio. Tú sigas haciendo el cierre mientras. Siento que súper va a ver un clip de estos, pero en una plataforma amarilla, o sea, naranja. Mira, mientras compren merch, tú. Ah, así, adelante. Oigan, no olviden seguirnos en nuestras redes, también en Spotify. Suban a sus historias sus momentos favoritos. ¿Qué más? Siempre se me olvida todo en este. Cuéntenos qué opiniones, qué opiniones controversiales tienen ustedes, con quién se identificaron. Hay que hacer parte dos. Hay que hacer parte dos. Yo también, yo creo que sí, pero acuérdense de seguirnos en todas las plataformas. Pongan la campanita para que les avise cuando hay nuevo contenido y compartan sus partes favoritas. Taguenos para que las podamos ver cuando compren ustedes su merch. También se la ponen, la stylean y nos enseñan. ¿Se tocan las boobies? No, no es cierto. No, no. Están leen en la suma de su foto. Y listo. Y nos enseñan cómo se ven de guapas o guapos o guapes con su outfit de seis de copas. Y que nos den ideas de cómo usarlas. Sí, me encanta. Oigan, mil gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya se la you know. Esto fue Seis de Copas. Túrúrúrún túrún 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 tú